¡Huevo de noticias y un huevo de spoilers! Primero las noticias, obviamente, y luego los spoilers. En cuanto a noticias, no crits. Dentro del juego, con las mismas mecánicas, atacas, reliquias y más. Bastante interesante. Luego también, ah, sí, lo que estáis viendo de fondo en pantalla, la emisaria tiene piernas, pasaremos por eso también, también. Hay un glitch, otro glitch, mejor dicho, con el nuevo lanzacohetes exótico de la temporada, que es impresionante y funde jefes con tan solo un disparo. Y otro truquillo más. Las emisarias tienen los mismos ojos que los hostes Abazún, aparentemente. Entraremos un poco al detalle, pero tampoco mucho, porque hay montones de spoilers por los que pasaremos al final, encontrados en las voces de línea de toda la temporada, que son 25 minutos de voces de línea por los que he pasado y he reunido los datos más importantes, más interesantes. Como digo, son spoilers, así que pasaremos al terminar con las noticias para aquellos que os interese. Vale, antes de pasar a montones de spoilers, vamos a pasar por varias noticias varias. Antes que nada, tenemos esto. Sí, sí, o sea, ¿te creías que solo era de cuerpo para arriba? Es decir, de hombros para arriba, pues aparentemente el modelo de la emisaria es gigante, ¿vale? Y es todo lo que estáis viendo de fondo en pantalla. Si queréis ver el vídeo completo, es de JB3, ¿sabéis? El man de los glitches de la comunidad de Destiny. Y está interesante, ¿vale? Es como un pequeño dato interesante para variar, ¿vale? No es una noticia, noticia. Pero JB3 nos lleva al siguiente dato interesante, la siguiente noticia, y esto sí es importante. Y es que ha encontrado a Nocris dentro del juego. Aparentemente el usuario MGDance en Reddit lo había descubierto, pero la foto que él había obtenido no tenía la suficiente calidad, ¿vale? Y bueno, él básicamente no es youtuber como JB3, al menos del mismo modo. Entonces, luego menciono que JB3, justo unos minutos después de que posteara eso, publicó un vídeo en el que mostraba a Nocris mucho mejor. Y es muy interesante porque no solo es el modelo de Nocris, que puedes pensar que igual está ahí por... Como placeholder, como cualquier cosa, ¿no? Como por error, lo que sea. Pero el caso es que dispara, ¿vale? Es decir, tiene las mismas mecánicas de ataque y de defensa, es decir, una vez le quitas un tercio de vida, se cubre con ese escudo que le hace inmune y aparecen esos órdenes. Y bueno, estaréis viendo de fondo en pantalla algún clip del enfrentamiento y lo que ocurre, básicamente. Es muy raro, está glitcheado y no podemos ver del todo cómo será la sala ni lo que ocurrirá ahí. Pero es muy interesante que veamos a Nocris dentro del juego porque, si habéis estado al tanto de mis vídeos, sabéis que hace, me parece, una semana o poco, descubrimos una nueva pieza de Lore que hablaba sobre Sabazún, hablando con Nocris, que sí, sigue vivo, y ahí lo habéis visto de nuevo. Y básicamente llegaban a un trato, ¿vale? Nocris obtendrá los conocimientos de Sabazún, así como Sabazún obtendrá los conocimientos de Nocris sobre la necromancia, creo que es, la resurrección, básicamente. Y bueno, obviamente está mucho más interesante y mucho más largo el episodio de Lore, así que os recomiendo verlo también. Pero sí, parece que Nocris va a tener impacto desde ya, ¿vale? Dentro del juego, así que podemos esperarlo pronto. Esto, por cierto, lo han encontrado cerca de las misiones de interferencia. Sabéis que han encontrado montones de cosas en esas misiones de interferencia alrededor. Y que probablemente en cada una de estas misiones que iremos semana tras semana, pues vayamos a una de estas zonas. Y bien, parece que en una de ellas nos encontraremos a Nocris de nuevo. Luego, a quien le interese y sepa inglés, abajo en la descripción os dejaré un artículo de PlayStation en el que habla al detalle sobre el desarrollo de la mazmorra a la profecía. Si os interesa, es un pequeño dato por el que no voy a pasar, ¿vale? Está interesante para los que seáis fans y sepáis inglés, así que os lo voy a dejar linkeado. Luego, ¿recordáis el cifrado excepcional, la nueva moneda de temporada y que se obtiene al nivel 55 del pase de temporada? Esta la podéis utilizar para comprarle un segundo exótico isocronal a Chur, que la verdad no os va a servir de casi nada, es decir, para eso mejor espera una semana. O, también puedes llevárselo a Rahul y obtener uno de los exóticos de temporadas anteriores, que definitivamente te interesa si te has perdido cualquiera de las anteriores. Así que, guardadlo para Rahul 100%, ¿vale? Porque es que Chur no merece la pena, a menos que tengas todos los exóticos anteriores y aún así, no sé. De todos modos, lo que os quiero decir es que solo va a haber uno de estos por temporada, confirmado, ¿vale? O sea, aparentemente han estado hablando con los de Bungie y han respondido dentro de Reddit, creo que era, si no me equivoco. El caso es que DMG explicó que estaba hablando con el equipo para añadir más de estos en la temporada 12, ¿vale? Así que hasta entonces parece que el único que podremos obtener será el nivel 55 de este pase de temporada, así que ni se os ocurra dárselo a Chur, ¿vale? Gastadlo con Rahul, hacedme el favor y avisad a todos vuestros colegas, porque como lo gasten con Chur y luego no puedan hacerse con alguno de esos que se hayan perdido, pues se van a rayar, ¿vale? Así que cuidad de vuestros colegas. Luego, ¿recordáis los ojos de Sabazún que hemos estado viendo por ahí? Sabemos que son de Sabazún porque tiene una descripción de los triunfos y papapá, papapá, vale, hay 50 de estos en las distintas destinaciones, de hecho las más relacionadas con la oscuridad. Al margen de eso, el dato que nos viene, o sea, la noticia de hoy, y lo más importante, y esto me lo comentó un suscriptor hace muy poco por Twitter, haberse encontrado su tweet, si no, shoutout a ese suscriptor, fuese quien fuera. El caso es que me mostró una imagen de uno de esos ojos de Sabazún en comparación con las pupilas, bueno, los ojos de la emisaria, y si os fijáis, son exactamente iguales. ¿Pueden haber utilizado eso como otro modelo? Es decir, algo quizás no tan importante, han utilizado la misma textura para los ojos de la emisaria que para los ojos de Sabazún, pero venga ya, ¿sabes? Venga ya. O sea, no es ninguna confirmación de que Sabazún y las emisarias tengan una relación, ¿vale? Quizás están reutilizando la misma textura, pero ahí está. O sea, el ojo de Sabazún que veis es el mismo que el de la emisaria. Y ahí está esa posible relación, ya me diréis qué opináis abajo en los comentarios. Y de hecho, ahora cuando pasemos a los Piazo Spoilers, que es a lo que vamos ya mismo, vais a ver que van a tener bastante que ver las emisarias y Sabazún en lo que queda de temporada. Y no solo eso, sino que básicamente nos dan a entender que las emisarias no son tanto como creíamos. Es decir, no son dioses y no es que sepan tanto como nosotros, por ejemplo, ¿vale? En fin, ahora vamos a pasar a esos temas, ¿vale? Así que alerta spoiler. Bueno, sí, casi se me olvidaba hablaros de este glitch, ¿vale? O sea, Sakai Chafe, Swift y Toe en Twitter, tendréis link abajo en la descripción. Como veis, va a demostraros ahora mismo lo chetado que está disparar con Witherhord. Ahora no recuerdo el nombre en español, ¿vale? ¿Cómo era? Bueno, de todos modos, el lanzacohete es exótico de esta temporada. Y lo que tarda en causarle daño a este oro en particular. Y luego prueba dispararle. Cambiar a la cima. Y vais a flipar, ¿vale? Me parece que cambiando anarquía ocurre lo mismo, ¿vale? Y mirad esto. O sea, no sé cuánto está multiplicando el daño incluso con un pozo afecta más, ¿sabes? O sea, es una locura. Es una locura. Y básicamente puedes fundir a un jefe de un solo disparo. No sé si... Mira, mira, sigue causando daño incluso ahí, ¿veis? Es impresionante. No sé si esto sería capaz de fundir a jefes de incursión de un solo disparo. Ahora depende de cómo lo pilles, pero... ¿Quién sabe? Puede ser, ¿sabes? Muy impresionante y creo que hacía falta mencionároslo. En fin, esto por cierto. Supongo que lo arreglarán ya también la próxima semana con otro de los errores que tiene este arma. Pírate, si no quieres spoilearte. De hecho, os recomiendo no spoilearos, ¿vale? Sé que hay mucha gente que no puede evitarlo, ¿vale? Y por eso vamos a hacerlo, ¿vale? Pero aún así, esta temporada pinta interesante y cada semana vamos a tener una misión de interferencia. Así que no creo que el contenido vaya a ser tan escaso como para necesitar spoilearse. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Así que de todos modos podéis decidir volver a ver este vídeo cuando os dé la gana. O verlo o hacer lo que es de la gana, ¿vale? Pero estáis avisados. Dicho eso, pasemos a los spoilers. Antes que nada, si sabéis inglés, tendréis link abajo en la descripción al vídeo donde ha publicado todas y cada una de estas líneas de voces. En inglés, ¿vale? Escucharéis las voces de Aerys, el nómada a la emisaria y distintos personajes que hablan durante la temporada de los visitantes. Supuestamente son todas las líneas de voces. Y bueno, voy a pasar por los detalles más importantes. Veréis que hay algunos menos, más importantes, ¿vale? Sobre todo al principio quizás no son los más importantes, pero he reunido algunos que sé que hay gente que les interesa, ¿no? Y luego ya veréis que empieza a animarse la cosa. Está bastante interesante lo que va a ocurrir. En fin, uno de los primeros temas que destacan es que Ana está trabajando en traer de vuelta a Rasputin, dice Aerys. Luego también el nómada dice, puede que Ana pueda encontrar un compartimento resistente donde ponerlo, como una máquina expendedora o algo. En plan, bromeando. Y os recuerdo el vídeo que os subí hace un par de días, ¿vale? En el que hablamos del rescate de Rasputin y que, sí, probablemente ese chasis experimental eso sea Rasputin. Mirad ese vídeo si no lo habéis visto, ¿vale? No voy a alargar la cosa. Luego, Aerys también mencionó que Calus aún no ha actuado ni ha hecho nada desde que todo esto comenzó. Como esperando a que haga algo. O quizás refiriéndose a que tiene algo que ver con todo esto. De todos modos, es importante que Calus no ha hecho nada, la verdad. Esperemos que actúe pronto. Luego, el nómada también mencionó que vio esa conversación de Osiris con Rasputin. ¿Recordáis al final de la temporada de... ¿Cómo era la temporada del alba? En la que Osiris va a hablar con Rasputin y le pregunta de qué lado estáis y cerra la puerta y tal. Pues, aparentemente, el nómada estaba viendo todo eso, les estaba espiando y vio como Osiris estaba amenazando a Rasputin para que le ayudase. Y ahí termina la cosa, no dice nada más. También os recuerdo que Osiris puede que fuese el que plantase la semilla del segundo árbol plateado. Bueno, os lo mencioné también en el vídeo del árbol de alas plateadas, ¿vale? Y sí, es bastante interesante lo que sea que esté haciendo Osiris ahora mismo con su vida. Pero bien, continuando. El nómada, en una de las voces de línea, también menciona el asiento de Keith, refiriéndose al puesto de cazador de la vanguardia. Al final de la conversación parece que no le interesa tanto cuando hablan un poco de los ánimos de los cazadores. Y resumiendo, para los que no sepáis cómo está el tema del cazador de la vanguardia, nadie quiere ser cazador de la vanguardia. O sea, los cazadores son los más independientes, los más salvajes y a los que menos les puedes dar órdenes. Por eso es muy difícil que haya un puesto para cazador de la vanguardia. O sea, que idea era perfecto para ello, ¿vale? Y además los cazadores pues están haciendo todo lo que pueden para ser evitados en la torre, ¿vale? Si te pones a leer el lore, te das cuenta que todos están evitando ese puesto y están haciendo misiones que incluso se inventan solo por evitarlo. En fin, otra de estas voces de Eris dice que los nueve saben lo que hizo el nómada en Titán. Lo que al nómada le preocupa un poco, aunque no deja saber de qué se trata la conversación. Pero bueno, otro punto importante. Y atentos a esto. Luego, en otra conversación, el nómada le dice a Eris que Shaxx le había dicho que Eris le había cantado una canción. Eris luego le pregunta si Shaxx sigue teniendo ese cráneo a Hamkara junto a él. Lo que es una pregunta interesante dentro del contexto de la canción y demás, ¿no? Y el caso. Luego Eris talarea la canción, ¿vale? Una canción. En plan, ¿es esta la canción? Igual os he encontrado algún clip para que podáis escucharla. Vale, pero el caso es que es una canción que hemos escuchado varias veces a lo largo de Destiny, a lo largo de años de Destiny. Y la canción que Eris dice, aparentemente es esa canción, la que el nómada también está diciendo, y se trata de la canción de Sabazún. Luego, dice que ahora que Sabazún se ha presentado, varias reliquias están empezando a responder a ello, y que Shaxx debería retirar ese cráneo de inmediato. Bueno, se refiere al cráneo a Hamkara que hay junto al puesto de Shaxx. El nómada dijo que lo intentó, pero que Shaxx dijo que no. Y bueno, creo que es un punto interesante. Luego, el nómada comienza a hablarle a Eris sobre el gran gusano Leviathan que ha hecho de las arqueologías de Titán su hogar, básicamente. No es que profundicen en la conversación, pero han mencionado bastante a Leviathan en esta temporada en particular, porque es de gran importancia en Titán. Y como os dije, cada uno de los cuatro planetas que se irán la próxima temporada tienen gran importancia para la oscuridad, ¿vale? Titán por el gran Leviathan, Mercurio por el Bosque Infinito, Marte por Rasputin, y... ¿qué nos queda? Ello por el árbol de alas plateadas, y el último lugar donde tocó la luz del viajero. En fin, luego en otra conversación, Eris habla del regalo de la oscuridad. Un regalo que ha obtenido de la oscuridad a Zavala. Entonces a Zavala le parece peligroso, pero confía lo suficientemente en Eris, y le pregunta qué ocurrirá si la oscuridad se vuelve nuestra contra. Entonces dice, Eris dice, que usaremos su regalo en su contra. Y si no pudiésemos, pues se encerrará bajo contención de la vanguardia. Seguramente ese regalo se trata de las subclases de la oscuridad, y no quiero spoilear, aunque todo esto, muchas de estas cosas serán spoilear, ¿vale? Depende qué, hay otras que ya han aparecido dentro del juego, solo que igual no lo habéis prestado atención. De todos modos, prepararos para el final. Pero continuando, Eris luego habla sobre Sabazún, y dice que ella no se enfrentará directamente a nosotros, como es de esperar. Zavala también destaca que los reportes del nómada se quedan algo cortos, como sugiriendo que probablemente se quede información para él mismo, lo cual tampoco es de sospechar. Zavala menciona que Ana Abrey traerá todo lo que pueda de Rasputín a la torre. Y eso quería recordar, o sea, quería incluirlo aquí en estas citas importantes por el bille del otro día, ¿vale? O sea, el rescate de Rasputín pinta interesante. Luego, y esto es importante, esto parece, o sea, esta última conversación de Zavala parece describir lo que están haciendo los distintos líderes de los distintos planetas, ¿vale? En cuanto a Mercurio, dice que dejemos que el hermano Vans siga cazando sombras, que no tenemos más tiempo que perder intentando detenerle. Así que aparentemente el hermano Vans se quedará ahí cazando sombras. No sabemos muy bien qué quiere decir con eso, pero básicamente parece que se quedará en Mercurio mientras todo esto ocurre, ¿vale? Y Mercurio se hunde, por así decirlo. Luego habla de Asher Mir en Io, y dice que Asher se quedará para luchar, pues aún tiene el corazón de un guardián. Así que Asher parece que también se quedará en Io mientras ocurre toda esa vaina. Y finalmente habla de Sloan y su plan de encontrarse con la gran pirámide sobre Titán, una mujer contra la oscuridad. Y finalmente Zavala nos dice a nosotros que nos preparemos. Así que esas parecen ser como las palabras finales antes de que ocurran los grandes eventos de final de temporada, en la que esas cuatro destinaciones se irán. Vale, no sabemos del todo qué ocurrirá con ellas, pero sí, parece que será el final de esas destinaciones por mucho tiempo al menos. Pasando a otro tema, a otra conversación, el nómada, luego le habla a la emisaria buscando a otro de los nueve, a Orin, quien parece que tuvo problemas con el nómada anteriormente. Sin embargo, el nómada sigue buscándolo. Luego, parece que habla de nosotros como si estuviéramos escuchando, y de hecho creo que habla de nosotros, y de nuestra confianza con él, con el nómada. La emisaria le pregunta si eso se debe a que le elegimos sobre las autoridades, lo que me recordó a la aventura en la que teníamos que escoger entre un bando, el suyo, el del nómada, o el de la vanguardia, que representaría a las autoridades, supongo. También recuerdo las filtraciones de Anon The Nine a todo esto, sobre que esa elección que hicimos sobre el nómada o la vanguardia tendría más impacto. Y no sé en qué otro lugar recuerdo haber escuchado algo similar, dice que cuando llegue el momento, haremos lo adecuado. Y como mucha gente no jugó esa temporada, quién sabe, igual haya otro tipo de forma de elegirlo, quién sabe, pero parece que esa elección tendrá algo más que ver. Luego, el nómada logra contactar con la otra emisaria, Orin, bueno, de hecho sigue intentando contactar con esa otra emisaria, pero al final, si no me equivoco, le habla a la misma que ha estado hablando hasta ahora. Es un poco difícil de entender, pero sí, me parece que es la misma la que habla ahora. Y dice el nómada, me he dado cuenta de que habéis dejado de hervirme la cabeza. Le pregunta si tienen miedo de que Sabazún ha entrado de nuevo en el juego. La emisaria dice, la reina bruja es otra pieza en el tablero. Tiene agencia, pero el tablero no ha cambiado. Luego, el nómada le pregunta si los nueve siguen necesitándola a la emisaria. Y básicamente le explica que sí. Es difícil, o sea, no os lo voy a leer todo, no os lo voy a traducir todo, pero estoy destacando algunos puntos importantes. Poco después, Eris parece recuperar la transmisión, es decir, que el nómada estaba hablando a escondidos con los nueve. Y al preguntarle a Eris, le dice que nada, que estaba hablando con el viento. Como básicamente dejando a entender que está manteniendo a Eris al margen de bastantes de las cosas que está haciendo. Otra conversación con la emisaria más tarde. La emisaria parece estar mostrándole al nómada varios futuros o varios mundos. Un mundo muerto. El colapso, sumido en la oscuridad, sin ni una chispa de luz. Ahí el nómada se siente disgustado. Habla sobre un calor inaguantable, el no poder ver nada, el olor a muerte y básicamente quiere salir. ¿Cómo no? Entonces la emisaria lo saca de ese lugar para mostrarle otro futuro. Pero este futuro está lleno de luz, donde el sol ciega y no hay ni una sombra. De nuevo, el nómada se siente incómodo con tanta luz. La emisaria describe que hay una criatura que corre hacia él sin poder ver nada y que casi lo arrolla. El nómada básicamente sigue flipando, obviamente no puede ver nada. Luego, la emisaria le sigue explicando que esa criatura ha estado viviendo ahí toda su vida. Ha sido demasiado larga. Es muy viejo. Pero si pudieras verlo, verías que parece joven. La emisaria describe que esa criatura le coge la mano. El nómada se asusta. Dice que le coge la mano y le pide ayuda. Le pide muerte. En ese mundo, gobernado por toda la luz, no puede morir. Dice que tiene compañeros que también han vivido mucho. Y los odia. Y ellos también. Y no terminará nunca. Y no morirá nunca. El nómada, casi desesperado, grita que le saquen de ahí. Al hacerlo, le pregunta, cuando ya lo han sacado de ahí, le pregunta a la emisaria que qué pretendía hacer con eso. Y la emisaria dice que le había preguntado sobre la luz y la oscuridad. Y luego nos dice, aparentemente a los dos, parece que el guardián también estamos en la conversación. Y parece que estaremos en todas ellas, de algún modo u otro. En fin, dice que les busquemos de nuevo a los nueve en cualquier momento. Dirigiéndose a Dredgen, al nómada, y a nosotros, el guardián. Así que interesante. Estas conversaciones con los nueve, no sé si serán algunas que veremos más en adelante. O quizás sean en la misma profecía que se actualice semana tras semana, como os dije. Aún no he tenido el chance de investigar de nuevo todos los emisarios, como dice la semana pasada. Que pasamos por todos y la historia completa de la mazmorra. Os recomiendo ver ese vídeo. Si no lo viste, habéis subido muchos de lore. Pero bueno, continuando con este. Más tarde, esta es otra conversación. Esta es de Orin, pero con nosotros. Parece que el nómada no está de por medio. Orin se presenta y dice que es del orden de los cortafuegos. Y la guardia Pilgrim, antes de eso, dice que ha forzado un respiro de los nueve. Nos repite, ese, básicamente nos deja claro que no es su emisario. Y que se ha dado un respiro de los nueve. Dice, he aprendido mucho de ellos. Dicen que creen en muchas cosas que necesitamos escuchar. Pero que todo su poder, o sea que con todo su poder, siguen sin ser menos falibles que las reuniones de la torre y su consenso. Básicamente dejándonos a entender que no son más de lo que creemos. Dice que los nueve creen que la luz y la oscuridad están destinadas a entrar en guerra de nuevo. El cómo y el por qué deberías saberlo mucho mejor que ellos, llegados a este punto. Estás en primera línea, nos dice. Dice, confía en lo que ves, bajo tu propio riesgo. Confía en lo que escuchas, bajo tu propio riesgo. Incluyendo todo lo que escuches de esta voz. Nos dice que los nueve no pueden llegar a un acuerdo entre ellos, al momento. Pero que eso no los detiene de que actúen. Dicen que están curiosos sobre nosotros y aprenden tanto como nosotros de ellos con cada interacción. Finalmente nos dice que seamos valientes, que estamos caminando el camino y que sabe que podemos terminarlo. Y luego pasando a otra conversación y esta es probablemente la más interesante. Es el único momento en toda la temporada que nos habla directamente la oscuridad. Y nos dice. ¿No lo ves? Es como una vez te dijimos. En la luz solo hay debilidad. Solo fallo. Solo muerte. Pero donde la luz toma, la oscuridad da. Ya no seguirás siendo un peón. Ya no seguirás viendo las vidas de aquellos que te importan por haberlos perdido. Recuerda. En la oscuridad solo hay fuerza. Solo hay victoria. Solo vida. Un poder te espera en Europa. Probablemente esas últimas palabras sean de alguna cinemática o de algo dentro del juego que ya esté dando la introducción directa a más allá de la luz. El DLC de este otoño, del 22 de septiembre. Y la próxima temporada. Así que ahí. Ahí he reunido los puntos más importantes. No voy a teorizar mucho sobre ello porque ya ha sido suficientemente largo pasar por todo esto. Pero sí, para pasar por algunos temas importantes que están por venir. Y de hecho, como os he dicho, algunos de estos ya habían pasado dentro del juego. Y si queréis escucharlos todos al completo, ¿vale? Son 25 minutos de voces de línea, pues las tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Como os digo, está en inglés. Esto al menos no lo podemos hacer en español porque al menos no hemos encontrado la herramienta para hacerlo. JinSort desarrolló una, pero a mí no me preguntéis cómo usar eso, ¿vale? Igual más adelante me pongo con ello. Pero por ahora, eso es lo más importante. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que os ha gustado el vídeo, así que no te olvides de darle al like. Eso es lo que quiero decir. Espero que te hagas un muy buen día. Suscríbete si aún no lo estás. Obviamente, ¿sabes? En plan, ¿qué haces con tu vida si aún no lo estás? Y dile a tu madre que la quieres. Bendiciones. Suscribíos si aún no lo estáis otra vez, ¿vale? Porque sé que igual no te has enterado con la primera ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete si aún no lo estás!